Ayer le comentábamos esta historia que nos indigna a todos, y es que en Tultitlán, una mujer hizo que sus hijos de 1 y 4 años de edad ingirieran solventes. Uno de ellos murió, luego de esto intentó huir, pero afortunadamente ya está detenida. Herandi Elizabeth N. estaba inhalando solventes el pasado lunes al interior de su departamento, ubicado en la unidad habitacional Lote 50A, en el municipio de Tultitlán. Sus hijos de 4 y 1 años de edad observaban todo lo que estaba ocurriendo con su madre. Debido a los efectos causados por la droga, Herandi obligó a los menores a tomar el solvente, quienes de inmediato comenzaron a presentar molestias. La mujer trasladó a los niños al hospital Severiano Reyes y ahí los abandonó. Después llamó a su expareja para informarle lo que había pasado y huyó. Los médicos recibieron a los pequeños en el área de urgencias y de inmediato los atendieron porque presentaron un cuadro de intoxicación. Por ingesta de sustancias tóxicas. Sin embargo, el niño de 4 años sufrió las quemaduras de varios de sus órganos internos y falleció de un infarto fulminante. Por su parte, su hermano requirió ser intubado y permanece hospitalizado, debatiéndose entre la vida y la muerte. No, a mí me duele. Son los niños en los sentidos que ya están con Dios. El grandecito no sea del pequeño. Derivado de los trabajos de campo y gabinete de la Fiscalía Regional de Conquitlanizcali, lograron ubicar la tarde de este martes a la supuesta responsable, quien al percatarse de la movilización ofreció dinero en efectivo a los agentes para evitar ser cuestionada sobre lo ocurrido. Y por ello fue trasladada al Centro de Justicia, sitio donde quedó a disposición de los agentes del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Con información de Osvaldo Müller, Telediario Estado de México.